Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 19 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión, somos NTN24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia, así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Sin cumplir con el respeto a las libertades individuales y a la democracia, podrá Cuba y su dictadura participar en la Cumbre de las Américas 2015. Ojalá sea la cumbre donde demuestre que en este continente podemos demostrar que puede existir unidad dentro de la diversidad y que esté presente tanto Estados Unidos como Cuba. Lograrán acordar en este encuentro continental Estados Unidos y Centroamérica una solución conjunta que frene la creciente inmigración clandestina de niños hacia la potencia norteamericana. Yo creo que ahora se debería relanzar un nuevo plan centroamericano y que ese nuevo plan ataque las raíces que son, por un lado la violencia, por otro lado la creación de oportunidades de empleo. ¿Fracasó la lucha contra las drogas y es hora entonces de avanzar como continente hacia la legalización? La nueva resolución de la sesión extraordinaria sobre drogas y uno ve allí una perspectiva y una mirada completamente distinta a un elemento que nos desunió y que nos llevó a una confrontación, a una guerra. Hoy en el programa La Noche de NTN24, el congresista republicano estadounidense Mario Díaz-Balart y el presidente de diálogo interamericano Michael Schifter analizan los tres hechos que marcan la agenda que prepara Panamá como país anfitrión de la Cumbre de las Américas en el 2015. Desde Washington, sede de la 18ª Conferencia Anual del Banco de Desarrollo de América Latina, nuestra directora Claudia Gurisati habla con el expresidente de México Felipe Galderón sobre la grave situación que enfrenta la defensa de la democracia en nuestro continente y el efecto que genera en la integración de los países americanos. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurisati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia, la Cumbre de las Américas que tendrá como país anfitrión el próximo año a Panamá y la agenda de polémicos temas que ya comienza a discutirse entre los mandatarios de nuestro continente que planean asistir a este importante encuentro hemisférico. El punto clave de la noticia, la 18ª Conferencia Anual del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, el encuentro que tuvo como canal aliado a NTN24, concentró a líderes y expertos de la región con el objetivo de debatir estrategias de avance en materia económica y de integración. Precisamente, uno de los paneles tuvo como eje central los desafíos que enfrenta el hemisferio 20 años después de la primera Cumbre de las Américas. Nuestra directora Claudia Gurisati moderó este panel. La eventual presencia de Cuba en la próxima Cumbre de las Américas, es decir, en la de Panamá el próximo año, fue uno de los temas principales que tendrá o que tuvo este encuentro y que fue uno de los principales ejes de la discusión. Ustedes ya están extendiendo esta invitación a Cuba y que muy probablemente, porque yo creo que aquí nadie apuesta que Raúl Castro se va a perder esa oportunidad. ¿Qué esperan ustedes de la reacción de Estados Unidos y cómo esperan convencer a Estados Unidos también para que su presidente Barack Obama asista a la Cumbre el próximo año? Ojalá sea la Cumbre donde demuestre que en este continente podemos estar, podemos demostrar que la unidad, que puede existir unidad dentro de la diversidad. Que no podrá haber otra Cumbre de las Américas, no habrá Cumbre de las Américas en Panamá en abril, si no está invitada Cuba como un país de las Américas. Bueno, 40 años aislando a Cuba no han resultado, eso es todo lo que yo digo. Yo no quería decir, es como el momento de probar alguna otra cosa, de pronto resulta, resulta mejor que esto. La pobreza, el bloqueo, no son factores que ayuden de manera alguna la democracia. Entonces, nosotros por ejemplo tenemos vis a vis Cuba una actitud muy clara, nosotros queremos ayudar a que Cuba enfrente sus problemas económicos. Muy bien, es el tema que planteamos el día de hoy, la integración de los países del continente americano. Veinte años después de que se realizase la primera Cumbre de las Américas, el próximo año será la Cumbre de Panamá. Y esto ha generado pues una fuerte polémica frente a los retos de integración que enfrenta el continente americano. Y claramente el respeto a la democracia que para algunos es un tema de suma importancia y para otros gobernantes del continente americano no lo es. Hoy le vamos a preguntar a nuestros televidentes el siguiente interrogante. ¿A qué responde que la democracia haya quedado rezagada como parámetro principal de integración en el continente americano? Yo los invito a que ustedes opinen en las cuentas de Twitter del equipo periodístico que están en la parte inferior de nuestra pantalla. Voy a saludar en los Estados Unidos, en Washington, a Michael Schifter. Es profesor de política latinoamericana en la Escuela de Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown. Mágister en Sociología en la Universidad de Harvard y presidente de Diálogo Interamericano. Precisamente, Diálogo Interamericano fue el centro de pensamiento que lideró la decimoctava conferencia anual del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF. Donde NTN24 fue el medio aliado y que finalizó hace unas cuantas horas. Señor Schifter, bienvenido al programa La Noche, NTN24. Lo escuchan en todo el continente americano. Muchas gracias, muy amable. Gracias por la invitación. Bueno, yo creo que comencemos hablando de este importante foro y de las conclusiones que deja. Importantes líderes políticos, expertos en política internacional en distintos temas, pues analizaron de alguna manera lo que el Estado actual que enfrenta América Latina en términos de integración. ¿Qué radiografía hace usted, señor Schifter, de esa integración que existe en ese momento en el continente americano? Una integración en medio de profundas fracturas ideológicas y donde al parecer la defensa de la democracia, pues ha pasado a un segundo plano y la diplomacia ha imperado. ¿Usted qué opinión tiene de este tema? Bueno, muchas gracias. Ha habido una discusión muy diversa, muy amplia, muy rica, muy dinámica sobre esos temas en esos dos días en este foro que el diálogo ha tenido el gusto de colaborar con la CAF por 18 años y obviamente lo que sale son los grandes retos y desafíos que enfrenta la integración en la región. Hay un cambio en el clima económico, eso salió como un factor importante. Hay diferencias políticas marcadas entre varios países y nosotros tuvimos una sesión sobre elecciones y tendencias políticas y hay una realmente situación compleja, variada en la región. Entonces esto complica más la tarea de encontrar mecanismos de integración que funcionan. También hay grupos tradicionales como la OEA que ha jugado un papel importante y otros más nuevos que están en el terreno político regional. Entonces uno de los temas que se conversó mucho es cómo se puede complementar, coordinar en distintos mecanismos de integración. Es cierto lo que pasó, lo que salió creo que de manera muy clara es que en algunos niveles, en algunas áreas hay integración que está caminando. Creo que hay inversión, hay comercio entre los países, en la región, eso ha expandido. Pero mecanismos más formales, más oficiales, creo que todavía no ha cuajado esos mecanismos y está por verse realmente si América Latina puede lograr esto. Lo que salió muy claro es que la mayoría de los ponentes es que es muy importante para la región, porque esta conferencia también toma en cuenta el contexto global y el reto de competir a nivel global con Asia y con otras regiones. Y para lograr avances, para progresar, es muy importante lograr mayor nivel de integración regional. Pero eso es un reto que está por verse. Señor Chister, otra de las preguntas que surgen luego de haber escuchado a estos expertos que estuvieron en Washington, gracias a Diálogo Interamericano y a la CAF, es si ese crecimiento económico que ha experimentado el continente americano en los últimos años, pues se ha traducido en un fortalecimiento de las instituciones democráticas. ¿Cree usted que hay una contradicción? Por un lado hay un fortalecimiento económico, pero hay un debilitamiento institucional como muchos lo plantearon. Bueno, sobre este tema ha habido en varios paneles, se trató ese tema y había especialistas que sacaron conclusiones distintas. En el tema político, en el tema político, hubo varios comentarios que había una erosión del Estado de Derecho y democracia en la región en general en los últimos años. Otro panel, el panel que se trató de la integración y el tema de la CUM y de las Américas, había varios ponentes que piensan, que expresaron que lo contrario, que en general el balance era positivo. Si uno compara hoy día con hace 20 años, la democracia ha avanzado, ha progresado, a pesar de que hay retrocesos en algunos países. Pero si uno toma los grandes países, la tendencia general ha sido positiva. Entonces, yo creo que en esa materia no hay mucho consenso, francamente, y la idea de esta conferencia no fue llegar a consenso, sino escuchar distintos puntos de vista y voces bien informadas sobre este tema. Lo que es cierto es que en algunos países hay tendencias preocupantes, digamos, más autoritarios, más de concentración de poder, con falta de contrapesos, pero en otros países también las cosas han avanzado. Entonces, en materia de libertad de expresión y otras materias hay avances. Entonces, es muy difícil generalizar sobre una región cada día más compleja y más diferenciada. Entonces, yo creo que eso fue importante y este foro incluyó varios puntos de vista sobre esta materia bastante distintos. El señor Schifter, como lo dije al comienzo de este programa, pues es importante que el continente americano conozca las conclusiones que dejó este importante en foro, teniendo en cuenta que el próximo año en Panamá tendrá lugar la Cumbre de las Américas, exactamente la Cumbre de las Américas 2015, pues donde el continente americano, pues no nos digamos mentiras, llega con unas fracturas ideológicas muy fuertes. Una de ellas tiene que ver con la presencia o la eventual presencia de Cuba, que es la condición que han impuesto los países del ALBA para participar en esta Cumbre de las Américas. Usted, me gustaría que nos diera su opinión, ¿qué influencia podría llegar a generar la presencia de Cuba, no solamente en esa Cumbre de las Américas del próximo año, sino también en esa integración del continente? Bueno, Cuba es un tema que divide Estados Unidos con América Latina. Ha sido un irritante en la relación por muchos años. Y ahora viene un momento de verdad, viene un test, una prueba, porque obviamente el antifiltrón de la próxima Cumbre de Panamá, gobierno de Panamá, va a invitar a Cuba, que fue un poco el acuerdo, el consenso, que llegaron a la última Cumbre en Cartagena, los países latinoamericanos. No sé cómo va a responder Cuba, pero tampoco no sé cómo va a responder Estados Unidos sobre este tema. Creo que en este momento no hay una decisión tomada, una definición, en cuanto a una política de Estados Unidos, en cuanto a Estados Unidos. Entonces, me parece que eso va a ser una prueba. Ahora, la sensación en este foro donde fue conversado este tema es que hay esperanza que Estados Unidos participa en este, que presentó Obama, que es el único espacio, un único foro donde él se encuentra con sus contrapartes en todo el hemisferio. No hay otro. En la OEA son cancilleres, no son jefes de Estado, no son mandatarios. Entonces, creo que la sensación en general es que es fundamental que él vaya y participa y se trate el tema allí con la participación cubana, si los cubanos deciden participar. Pero, obviamente, hay consideraciones de política doméstica en Estados Unidos que complica ese programa. Hay mucha presión de ciertos miembros del Congreso, tanto el Partido Republicano, tanto el Partido Demócrata. Y el presidente Obama está en una posición un poco difícil. Entonces, esto es algo que la pelota creo que va a estar en la cancha de Washington, de la administración, para decidir cómo responder. Espero, y creo que en general la gente en este foro, esperan que el presidente Obama decida participar, que vaya a Panamá y que busca, como dijo el presidente Torrijos, unidad dentro de diversidad, que puede existir en distintas visiones y puntos de vista ideológicos, para, 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 pero para ver esta cumbre es muy importante que participen todos.